el día de hoy en la casa de los famosos maripilli recibe un mensaje de su mayor amigo de confianza felix y esta vez literalmente hundiéndose felix junto a maripilli ya que el grito que proclamó fue el felix le fue a gritar a maripilli que rectifique lo que está haciendo y que no confíe en adame y los de tierra ya es tarde amigo tuviste dos meses y no cambió con lo cual maripilli quedó con cara de payaso porque si su mejor amigo de confianza le fue a tirar directamente un lazo todavía para intentar rescatarla sin embargo hoy en la fiesta fue tanto el fin de felix como el de maripilli ya más no pudo rectificar y como lo menciona el cuarto tierra ya es tarde tuviste dos meses bueno como puedes ver fue el fin monumental de felix tanto que le tiraba a tierra a felix tanto que le tiraba a lupillo y demás y ahora fue a decirle a maripilli que rectifiquen lo que hace bueno pues es evidente que ya no quiere felix que le siga tirando más a tierra porque si no literalmente se la va a tragar la tierra y bueno mientras tanto en esta fiesta también paulo estaba agarrándose a chingadasos con el aire mencionando que no puede creer la clase de pordioseros que son porque están atascándose con la comida pinches pirámides que traían cabrón parecen pordioseros bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo vídeo para estar al tanto y nos vemos en el próximo vídeo